Hola gente, ¿cómo están? Antes de empezar el video quería agradecerles porque ya somos 260 en el canal y quería pedirles que si pueden compartan el video con sus amigos, así esta colonia sigue creciendo y a ver en cuanto llegamos a los 300. Y bueno, también pedirles que dejen su like y un comentario diciéndome qué les gustaría que suba porque la verdad que ando sin ideas. Pero eso sí, tengo preparado una serie que voy a empezar dentro de poco que les va a encantar y la verdad que me va a costar mucho trabajo. Y voy a necesitar que me den mucho apoyo para que pueda continuar con esa serie que la verdad que me va a costar bastante. Así que bueno, estén esperándola, supongo que para la próxima semana ya va a estar un capítulo. Y bueno, que si te gustan mis videos ya suscríbete y dale a la campanita así no te perdés ninguno de mis videos. Pero antes de seguir y poner la intro y empezar con el video quería decirles que la colonia de feidoles bicolor murió. Ya murió la reina y bueno, solo me quedan las feidoles negras. Bueno, la mus está bien y sobre todo decirles que son cosas que pasan y si a ustedes les pasa no dejen el hobby y bueno, sigan adelante. No se pongan tan mal por si una colonia suya se muere. Y ahora sí, empecemos. Este video, aunque voy a hablar de la crianza y la linepidemumile, es más sobre la historia y cómo se volvió la homiga invasora. La homiga argentina es una especie nativa del noroeste de la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. Pero se copiaba toda Wikipedia el chavo. Bueno, igualmente voy a terminar de leerlo porque estaba bastante bien. La homiga argentina es una especie nativa del noroeste de la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. Pero se ha expandido a todos los continentes excepto la Antardia y llegando a lugares aislados y muy lejanos de su hábitat natural como Hawái, Japón, Nueva Zelanda y Noruega. Las reinas miden unos 4 milímetros y las obreras entre 2 y 3 milímetros. No tienen castas. Igual esto último, no sé porque no deben ser castas físicas, pero vi por ahí que me dijeron que también hay castas de hormigas que son como, bueno, no sé cómo se llamaban, pero que no son castas así superficiales, sino que ellas adoptan el trabajo y ya está. Así que, bueno, no sé, capaz tienen eso, pero no sé de eso. Solo lo aclaro para no decir cualquiera al final. Seguramente se pregunten cómo llegó a ser la hormiga invasora y se cree que durante el siglo XVII, bueno, más o menos por ahí, un barco español llevó un cargamento de tierra o algo parecido y adentro había una colonia del inepidema. Y eso llegó a las islas canarias, cualquiera dije, y de ahí se expandió a todas partes. Esta especie es extremadamente invasora, principalmente por su forma de reproducirse, ya que no realizan vuelos nupciales. Si no, que la reina se aparea dentro del hormiguero y ellas decían si se quedan en la colonia o no. Puede servir como una reina extra que aumente el tamaño de la colonia significativamente, pero si desea irse a fundar una nueva colonia, será escoltada por un grupo de entre 10 a 20 obreras. La nueva colonia al principio tendrá un olor similar a la del antiguo, por lo que no se atacarán, pero mientras pasa el tiempo y las generaciones, tanto de obreras como reinas, estas colonias dejarán de reconocerse y empezarán a competir por el alimento y el territorio. Todo esto sucede en su hábitat natural, pero en los continentes invadidos es diferente. Como dije, en los continentes invadidos, cuando una colonia encuentra a otra, en vez de competir, se van a reconocer y después se unen y empiezan a crecer mucho más rápido, por la cantidad de reinas increíbles que deben tener, y creando unas supercolonias que pueden llegar a ocupar grandes extensiones de tierra. Una de ellas llega del norte de Italia hasta España. Pero ya hay casos de supercolonias que son rebeldes, se podría decir, que en vez de unirse a otras, compiten. Y bueno, una de estas se encuentra en Cataluña, que parece joda, pero es así. Pueden buscarla en internet y van a ver que es cierto. Bueno, y en mi opinión, para mí, esta es mi teoría, esto pasa porque, como llegaron muy pocas, o bueno, se supone que llegaron muy pocas colonias a Europa, o quizás una sola, aunque no creo, por la endogamia al final terminaron reconociéndose, o sea, por la poca variedad genética que había, entonces era como que todas eran hermanas y al final se terminaban reconociendo. No importa cuantas generaciones se hayan pasado, o capaz que las reinas que llegaron tenían una posible mutación que, bueno, provocara esto. La linea epitema humilde ya conquistó casi todos los continentes, menos la Antártida, pero ya empiezan a tener competencia, como por ejemplo la hormiga de fuego, solenopsis invicta, que, bueno, es mucho más fuerte que la linea epitema humilde, o sea, también tiene veneno y se reproduce casi tan rápido como la linea epitema. Entonces le está empezando a ganar terreno en Estados Unidos, y bueno, o sea, ya tienen una parte bastante importante y es un dolor de cabeza eliminarlas. Hablando de la solenopsis invicta, o soledad intriga, como me pone a veces el traductor, Antmeet hizo un video sobre la solenopsis invicta, sus cuidados, y creo que ahí la parte más técnica de sus cuidados, vayan a verlo cuando terminen de ver este video. Y bueno, díganle... Vengo de parte de Bayans, no te voy a mentir, te ves muy fresco, mi pana. Díganle eso, lo voy a dejar en la descripción para que se lo digan. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la crianza de la linea epitema. Viven en casi cualquier parte y comen casi cualquier cosa. Bueno, podría haber dicho eso también, y sería perfectamente correcto, pero bueno, voy a especificar un poco más. Viven en casi cualquier parte, pero prefieren lugares cálidos, entre 30 grados y 80% de humedad. Y las reinas pueden vivir aproximadamente unos 5 años. Igualmente, ya saben que es una especie extremadamente poligínica, y no hay un límite de reinas por hormiguero, la verdad. Y pueden llegar a poner 30 huevos al día a cada reina. Así que imagínense, la crianza de esta especie es fácil y difícil al mismo tiempo. Por esta misma razón. O sea, crecen muy rápido y casi no comen nada. Bueno, no es que casi no comen nada, comen un montón. Pero con poco alimento ya pueden crecer mucho. Y vas a tener que estar mudándolas muy rápido. Y bueno, por obvias razones van a aumentar mucho lo que vendrían siendo las fugas. Y hay que tener en cuenta que cada vez hay más reinas, y esto es un crecimiento exponencial. Cada vez van a crecer más rápido y va a ser más difícil conseguir un hormiguero tan grande como para toda la colonia. Antes dije que comían cualquier cosa, y es verdad, pero prefieren mucho los carbohidratos. Les encantan. Pero hay que darles mucha proteína también. Les podés dar aguamiel como carbohidratos. Y proteína, cucarachas runner, tenebrios, grillos, y bueno, prácticamente cualquier insecto. Pero el que sea, es preferible pasarlo por el microondas o dejarlo unas horas en el freezer para que se descontamine. Y por las dudas de que haya ácaros, se van a morir. Bueno, ácaros y cualquier virus que pueda hacerle daño a nuestras hormigas. También es importante decir que no tienen preferencia, o sea, por el alimento proteínico. Como otras hormigas que si les das dos veces lo mismo se van a aburrir. Pero bueno, estas no. Puedes alimentarlas con una sola cosa y no va a haber ningún problema. Estas son hormigas claustrales. Que, bueno, ya hice un video en mi canal. Les voy a dejar una tarjetita también a ese video. Y esto significa que se pueden criar en tubo de ensayo perfectamente como a casi cualquier otra hormiga. Que, Camponotus, Feidole, Solenopsis, todas se crían de forma claustral. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a ir terminando el video. Si les gustó, denle like. Comenten lo que les pareció. Y compartanlo con sus amigos. Ya lo dije al principio del video, pero lo vuelvo a decir. Vamos a ver en cuánto tiempo llevamos a los 300. Y no les cuesta nada, la verdad. Si cada uno lo comparte con 10 personas, lo que crees el canal. Pero, bueno, eso es todo por este video. Activen la campanita si no la activaron. Y nada. Un saludo y adiós. ¡Gracias!